Y así empiezan nuestros preparativos para la escena de noche. Lo que más te llama la atención es que vas a la ciudad y hay niños de estas ciudades ganándose la vida. Y empiezan a limpiar los vidrios. Esta es la ciudad de Zamora. De Romero de Guzmán a Zamora son aproximadamente como 20 minutos o media hora. Nos gusta ir el 24 de diciembre porque lo que le da el sabor diferente o especial a la comida es que tú agarras los ingredientes frescos y aquí llegamos. Si encontramos estacionamiento pensamos que no hemos encontrado estacionamiento. Estas son las cosas que pueden ser en Zamora. Dale, Fernando, yo te aquí. Aquí vamos. Como pueden ver, sí hay gente, pero no hay mucha gente como otros años o como nosotros esperábamos. ¿Y los morales? ¿Está mejor? ¿No me quito porque yo, la verdad? La verdad que me gusta mucho. Andamos haciendo shopping para la escena de Navidad. Aquí están las tortas famosas. Esas tortas son muy famosas. No me atreví a comerme una porque muchas calorías en muy poquito tiempo. La fruta, puedes encontrar fruta fresca de toda clase. Vamos al mercado de los mariscos. Y aquí llegamos al mercado de las flores. Aquí puedes encontrar flores y aquí mismo es el mercado también donde venden los mariscos. Aquí tenemos toda clase de mariscos. Aquí puedes encontrar lo que quieras y lo de tu preferencia. Y, pues bueno, vamos a comprar los camarones. Vamos a hacer un caldo de camarón. Y en todas las fiestas, por lo regular, lo más que van a dar en una fiesta. Aquí en el sitio entre arroz, carnitas y mole. Y, pues hoy quisimos cambiarle un poquito. Y, pues, agarramos el camarón. Y ahora vamos a ir a buscar lo demás. Ya tenemos también la verdura. Y ahora vamos a ir a buscar la carne para hacer también unos tamales. Tenemos que hacer también unos tamales de chile verde, de pollo y de puerco. Con mole. Y ahora aquí llegamos. Y aquí esto me gustó mucho porque tú vas y le dices, quieres hacer un ponche. Que es una bebida también muy típica. Y, como puedes ver aquí, todos los, ya tiene todas las bolsitas listas, separadas con todos los ingredientes. Aquí tú decides si le quieres poner todo o nada más los ingredientes que a ti te gusten. Pero me gustó esta idea de que ya tienen todo listo. O le gustan. Porque de repente a ti se te va a olvidar cuáles los ingredientes son. Pero él ya tiene todo en porciones. Y nos faltan los aguacates. Es una chulada de aguacates. No por nada Michoacán es la capital mundial del aguacate. Podemos ver un poco de artesanía también. Una recomendación cuando vengas, si vienes de vacaciones o de turista. De tostadas. Y no me aligas más a la palabra. Si vienes turista aquí a Michoacán. No te estén recanteando las artesanías. Si tienes la voluntad de comprar, compra a precio que ellos te dan. Te vas a sentir mejor si regateas. Aquí como puedes ver también hay unos guarachis. Yo no quise comprar en esta ocasión. Porque no creo que sean las tallas como iguales para mis niñas. Yo prefiero en otra ocasión para que se los digan. Pero voy a comprar aquí. Ya tenemos todos los ingredientes. Ya vamos en camino para la camioneta. Aquí llevamos a todos los hombres cargaditos. Todos apoyamos. Llevamos también una piñata. Y esto se va a poner buenísimo. ¡Palomitas! No, ya me quemaron la rosita. Y más. Este es el portal de los dulces. Mercado de los dulces. De los famosos chongos. Los dulces de la morana quieren comprar un chongos de la morana. El agua de coco. Ok, pásale. Y este niño que quería unos guarachis. Pero a ella no le gustaron. Y vino a comprar otra dieta. Y pues como yo tenía hambre. No dio tiempo de comer, de almorzar. Me vine por una malteada de Herbalife. Y aquí está la bellísima catedral. El santuario diosesano de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ahí vamos. De regreso a Canita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos que tener mucho cuidado si no uno está acostumbrado a viajar o a marinar en estas carreteras. Están demasiado chiquitas y los motociclistas son muy extremos. ¿Sabes qué? Aquí podemos ver a él. Llegamos a la caja. ¡Para todas las parejas que no han dado su cooperación! ¡Corre! ¡Corre, Rosita! Y como es el 24 de diciembre, aquí la tradición es que la van a liberar por las personas del pueblo. Y a las personas que las vean afuera les complace con las tradiciones. ¡Vicky ayudó a acomodar la Virgen y Dios! Aquí está el nacimiento de mi hermana. Esta es la casa de mi hermana. Y aquí está su nacimiento bellísimo. Te deseo que en estas fiestas de sembrinas, la protección del niño divino es que siempre contigo. Está bien bonito aquí. La Virgen, las casas, eso, luces, la moto, las casas y melano. Y Dios lo dio. ¡장이 muon! ¡Tie nun, ya sé. ¡Simon, ya sé cómo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Apá! ¡Oh, que es buena! ¡Apá! ¡Amá! ¡Amá! ¡Mira! Aquí un mini vlog de rocitaje. Y eso es una entrevista a las personas. Póngase en algún lado. ¡No me pongas en algún lado! Que este teléfono graba todo bien chiquito. Ven y ponte más cerca. Ahí. No, tú no, Rosita. ¿Qué? Ahí estás tú bien. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven, amor! ¡Ya! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Ven, amor! ¡Mira! Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Rosita! 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 ¡Ay! ¡Bravo! ¡Y mena! ¡Y mena! ¡Ay! ¡Felatina! ¡Ay! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ay! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Vicky! 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 ¡No se la muevas tanto, Alex! ¡Dale, Vicky! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso, Vicky! ¡Eso, Vicky! ¡Bravo! ¡Dale, Vicky! ¡Dale, Vicky! ¡Dale, Vicky! ¡Aplausos a Vicky! ¡Dale, Vicky! ¡Ey! ¡Vicky! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Y su tiempo se acabó! ¡No me lo mía! ¡A Tony! ¡Le toca a Tony! ¡También es un niño! ¡Cone, Matiu! ¡Cone, Matiu! ¡A Tony! ¡Me rompió el destino! ¡Porque si rompió el destino! ¡Ya se mueve el destino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! Rosita, Rosita Bravo Rosita Allí va a que eches los dulces ahorita que la rompa Rosita Dale, 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 duro Ya casi, ya casi, dale, dale Ay, ya casi, ya está bien despelucada ¡Corre, Vicky! ¡Ah, mira que envidioso! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermanito tan envidioso! ¿Por qué no agarraste más Andresito? Aquí, de aquí, de aquí Échalos aquí, curle, junta más, curle, curle Échalos aquí, hagan en junta, hagan en junta Curle, curle ¡Curle, Toni! ¡Bien! Sí, pues Jálale, jálale No, que muy gallo, te creces muy, muy A ver, a ver, a ver Vamos, Valentín A ver, dale A ver, a ver, a ver No, no, no No, no, no Cálale, Rosita si es Gaya Cálale, Rosita si es Gaya Cálale, Rosita si es Gaya, Aira No, 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 no le dio ¡Ar Critical! A ver Cadá ¡Graduita! ¡Graduita! Vamos Gaya, Rosita, a ver, Gordito Te gana, Rosita A ver Gárale, gárale ¡Gradito! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Si te dio! Ahora sí le va a dar ¡Ay! ¿Nada? ¿Va? Dile, dale. ¡Ay! Oiga, dale un poquito. Dale un poquito y sí, yo. ¡Aaah! ¡Dile! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale un poquito. No, pero mire. Agarro, 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 agarro. Dale, 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 dale. A fuerzas, Alejandro. No, pero no le dan. ¿Puedo poner esto? No sirve. ¡Ay! 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 Está terco, gordito, con su mamela. ¡Arriba! ¡Ay! 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 Sí, nosotros también. ¡Mateo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!